La Biblia es rica en promesas de Dios que nos invitan a confiar en Él plenamente. Uno de los pasajes más profundos y reveladores sobre la relación entre el hombre y su Creador en términos de oración es Mateo 7, versículos 7 al 11. Aquí, Jesús ofrece una enseñanza clara y poderosa sobre la necesidad de pedir, buscar y llamar con fe. Es un llamado a todos los creyentes a tener una confianza inquebrantable en la bondad y provisión de Dios. Este pasaje forma parte del Sermón del Monte, uno de los discursos más emblemáticos de Jesús. Durante este sermón, Jesús enseña sobre varios aspectos fundamentales de la vida cristiana, como el amor, la humildad, el juicio y, finalmente, la oración. En Mateo 7, versículo 7 al 8, encontramos una exhortación clara. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, haya, y al que llama, se le abrirá. Este es uno de los pasajes más citados cuando se habla de oración. Sin embargo, ¿qué significa realmente pedir con fe? ¿Qué implica la enseñanza de Jesús para nosotros como creyentes hoy? Cuando Jesús nos dice que pidamos, Él no sólo está hablando de una acción superficial. Pedir con fe requiere una disposición interna, una actitud de corazón que confía plenamente en la bondad de Dios. Pedir con fe no es simplemente recitar oraciones sin pensar, es acercarse a Dios con la certeza de que Él escucha y responde de acuerdo con su voluntad. La fe es el eje de toda relación entre Dios y el hombre. Como lo menciona Hebreos 11, versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando pedimos, debemos hacerlo con la plena convicción de que Dios nos escucha y que Él responde a nuestras peticiones de acuerdo con lo que es mejor para nosotros. Pedir sin fe es como hablar sin esperar una respuesta. Dios nos invita a confiar en su carácter, en su poder y en su amor. Esto no significa que recibiremos todo lo que pedimos de inmediato o de la manera exacta que deseamos, sino que recibiremos lo que es mejor para nosotros en el tiempo perfecto de Dios. La segunda parte del pasaje nos insta a buscar. Buscar en el contexto de la fe implica una acción más profunda que sólo pedir. En el acto de buscar hay una intención de descubrir más de Dios, de conocer su voluntad y de entender mejor su propósito para nuestras vidas. El acto de buscar también está relacionado con la perseverancia. No se trata de hacer una simple oración y esperar sin más. Jesús nos llama a buscar activamente la presencia de Dios, a profundizar en su palabra y a discernir su voluntad para nuestras vidas. Buscar con fe es un recordatorio de que debemos ser persistentes en nuestra relación con Dios. A veces podemos enfrentar momentos de duda, de oscuridad, de incertidumbre, pero es precisamente en esos momentos que debemos buscar más intensamente su presencia. Dios se deja encontrar por aquellos que lo buscan de todo corazón, como lo dice Jeremías 29, versículo 13. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El tercer imperativo es llamar. Llamar tiene una connotación de urgencia y de persistencia. A veces parece que la puerta está cerrada. Quizás llevamos tiempo orando por una necesidad, pero no hemos visto una respuesta. Sin embargo, Jesús nos llama a no desmayar, a seguir tocando, a seguir llamando con confianza y fe. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Jesús nos recuerda que Dios es un Padre amoroso. A veces, como hijos, podemos pedir cosas que no son lo mejor para nosotros o no entender el tiempo en el que Dios responde. Sin embargo, lo que Él nos dará siempre será lo que más nos conviene, porque Él sabe lo que necesitamos mejor que nosotros mismos. Uno de los aspectos más importantes de pedir con fe es orar conforme a la voluntad de Dios. Como cristianos, debemos recordar que la oración no es un instrumento para torcer la voluntad de Dios a nuestro favor, sino un medio para alinear nuestra voluntad con la Suya. Cuando pedimos, lo hacemos con la certeza de que Dios responderá, pero también con la humildad de aceptar que su respuesta será la mejor, aunque a veces no sea la que esperábamos. Primera de Juan, versículo 5 al 14, nos dice, Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Este pasaje nos recuerda que la clave de la oración eficaz no es simplemente pedir lo que queremos, sino pedir conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios? La respuesta está en su palabra. Al estudiar la Biblia, al pasar tiempo en oración y en comunión con el Espíritu Santo, Dios nos revela su voluntad. Esto nos ayuda a orar con mayor confianza, sabiendo que lo que pedimos está en línea con su plan. Pedir con fe también implica tener paciencia en la espera. Dios tiene su propio tiempo, y muchas veces su respuesta puede no ser inmediata. Sin embargo, es en la espera donde nuestra fe se fortalece. La paciencia es una virtud que se desarrolla a través de la confianza en el carácter de Dios, sabiendo que Él nunca llega tarde y que su tiempo es perfecto. En la espera, Dios también está trabajando en nosotros. A veces, la respuesta a nuestras oraciones no llega inmediatamente porque Dios está obrando en nuestro carácter, en nuestra fe y en nuestra dependencia de Él. En esos momentos, debemos recordar las palabras de Romanos 12, versículo 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. La constancia en la oración demuestra nuestra fe y confianza en que Dios está escuchando y actuando, incluso cuando no lo podemos ver. A lo largo de la Biblia, encontramos numerosos ejemplos de hombres y mujeres que pidieron con fe y vieron respuestas poderosas de Dios. Uno de los ejemplos más destacados es el de Ana, la madre de Samuel. Ana era estéril, pero oró fervientemente pidiendo un hijo, con fe y confianza en que Dios podía hacer lo imposible. Su persistencia y fe fueron recompensadas, y Dios le dio a Samuel un profeta que jugaría un papel crucial en la historia de Israel. Otro ejemplo es el de Elías, un hombre que oró para que no lloviera durante tres años y medio, y luego oró nuevamente para que la lluvia regresara. Su fe y confianza en Dios fueron tan fuertes que pudo ver milagros increíbles. Pedir con fe no es solo una frase, es una forma de vida para el creyente. Implica confiar en que Dios es bueno, que su voluntad es perfecta y que su tiempo es el mejor. Jesús nos invita a una relación más profunda con nuestro Creador, donde aprendemos a depender completamente de Él, a perseverar en la oración y a aceptar su respuesta con gratitud. Jesús nos enseñó a pedir, buscar y llamar con la confianza de que nuestro Padre Celestial escucha y responde. Como hijos de Dios, tenemos la certeza de que nuestras oraciones no caen en oídos sordos. Con fe podemos acercarnos a Él con todas nuestras necesidades, sabiendo que su respuesta será siempre lo mejor para nosotros. Gracias.